Bienvenidos todos y todas a esta presentación de acciones en materia de seguridad turística. En este primer año de gobierno queremos hacer una rendición de cuentas de todas las acciones que hemos tomado en el tema de seguridad turística. No puede haber un destino sostenible si no es un destino seguro. Desde que inició el gobierno, esta ha sido una de nuestras más altas prioridades. Hemos trabajado en conjunto con el sector privado, capacitándolo e invitándolo para que hable de seguridad, para que cuidemos a los turistas entre todos. Hemos lanzado campañas de concientización, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de muertes por inmersión. Hemos realizado una gran cantidad de videos que pasamos en los aeropuertos, indicándole a los turistas cómo tienen que cuidarse en diferentes áreas de su viaje. Desde cómo alquilar un auto de forma segura y no permitir que le ofrezcan ayudas si se les revienta una llanta, por ejemplo. Hasta cómo enfrentar el tema de las corrientes de resaca en nuestras playas. La seguridad es para nosotros un tema de la más alta prioridad. Y como todo, lo trabajamos de la mano del sector privado. Ese es el éxito de Costa Rica, que trabajamos todas nuestras estrategias, sector público, sector privado. Una muestra de que estas alianzas son sumamente efectivas en nuestro país. Yo creo que de las cosas más importantes es que es un eje transversal de la competitividad turística. La seguridad es parte integral de la experiencia que vive un turista en Costa Rica. Y creo que la responsabilidad no es solo del sector público, sino también del sector privado, en ser conscientes y consecuentes en informar a nuestros turistas de la importancia o de los riesgos que hayan en la zona. Simplemente una advertencia no ahuyenta a los turistas, sino más bien refuerza de que somos preocupados por la experiencia que ellos tengan y que caminen seguros. Realmente sí es importante el trabajo que se ha hecho público-privado y es importante también recalcar el compromiso de la señora ministra, que aún no siendo un tema de su cartera directamente, ha tenido un gran compromiso por parte del ICT, pues para poder trabajar en temas de seguridad, en temas de conciencia y en educación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de trabajar juntos. Muchas gracias, sector privado. Muchas gracias a todos los que nos dieron la mano. Y yo estoy segura de que lograremos todavía hacer muchas más cosas para cada día convertir a Costa Rica en un destino más seguro. Muchas gracias. Estos son nuestros 51.100 kilómetros cuadrados y dentro de ellos es nuestro deber cuidar los paisajes que guardan y la gente que escribe sus historias en ellos. En el Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de Costa Rica, nos hemos puesto a trabajar en la construcción de un destino mucho más seguro, con alianzas estratégicas, campañas, capacitaciones y aplicaciones en pro de la seguridad de quienes viven y visitan nuestro país. Como una forma de proteger a todos los turistas y evitar la asfixia por inmersión en nuestras costas, diseñamos un plan de acción con estas medidas. Desarrollamos iniciativas en seguridad turística preventiva a través del desarrollo de una red de señalización en los últimos años. Rotulamos 100 playas peligrosas con corrientes de resaca. Colocamos 25 rótulos por presencia de cocodrilos en lagunas, esteros y manglares. Señalizamos el tráfico de embarcaciones en Isla Tortuga. Y en conjunto con el MOPT, colocamos 615 rótulos en carreteras de mayor tránsito y visitación. Realizamos una extensión del convenio con la Cruz Roja para reforzar la labor de guardavidas con equipo de salvamento, motos acuáticas y banderas. Se destinaron 150 millones de colones para contratar al menos 20 guardavidas presentes en Manuel Antonio, ballena, cocles y manzanillo, certificados en temporada alta. Además del programa de guardavidas voluntarios que hemos trabajado desde el 2016, se suscribió un convenio por la suma de 500 mil dólares anuales del 2020 al 2023, con el fin de tener guardavidas permanentes en playas peligrosas. Acudimos a la tecnología. Nos aliamos a la Universidad de Costa Rica para potenciar la versión 3.0 de la aplicación móvil Mios y Mar, la cual brinda información en tiempo real de las condiciones meteorológicas y el oleaje de las principales playas del país. Además, en conjunto con la Universidad Nacional estamos elaborando un mapa de riesgo para identificar la peligrosidad de nuestras playas. Impulsamos una campaña de seguridad llamada Regresemos a Salvo a la Orilla, con la cual se creó conciencia del número de ahogamientos en nuestras playas para prevenirlos a futuro. En el tema de seguridad turística, se destinará al Ministerio de Seguridad Pública un millón de dólares al año de inversión en equipo y construcción de delegaciones. El transporte es otro tema que nos tomamos muy en serio. Por eso creamos material informativo de gran relevancia, entregando 50.000 flyers en estaciones de buses y colocando 50.000 tapasoles en múltiples rentacars con instrucciones y consejos de seguridad. Además, en el aeropuerto Juan Santa María proyectamos continuamente 10 videos preventivos para los turistas que contienen consejos para mitigar robos, transportarse de forma segura y poder disfrutar de nuestro país. Durante este año, haciendo un llamado al pueblo costarricense para que cuidara de la infancia, de la población adulto mayor, de los amigos y de nuestros turistas, lanzamos la campaña publicitaria Está en Nuestra Naturaleza Cuidarnos Juntos. Finalmente, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, se realizó la Hackathon Destino Seguro 2018. De ahí surgieron los prototipos para el desarrollo de nuestra app de seguridad, una guía muy completa a la que el turista podrá acudir. Nos enorgullecemos en presentarles TravelSafe Costa Rica, la primera versión de nuestra aplicación y que funciona como una guía muy completa para el turista, ya que cuenta con consejos e información de playas, ciudades, hoteles, transporte en carretera, entre otros temas, además de tener un contacto directo a emergencias y poseer un directorio con las principales embajadas. Tenemos un país increíble, pero se vuelve mejor cuando entre todos nos cuidamos y cuidamos a quienes nos visitan. La CONCETUR a nivel de importancia es una estrategia a nivel nacional, definitivamente. Es una forma de agrupar a las principales instituciones de este país que tienen potestades para todo lo que es la parte de prevención y control de los riesgos en general. Y después, lógicamente, al existir CONCETUR, entonces eso nos permite tener un accionar a nivel país, con cámaras de turismo, con diferentes sectores, y podemos tratar por esa vía de empoderar a las diferentes regiones para que pueda haber un cambio importante en la estructura país mediante la estrategia de la creación de los comités locales de seguridad turística en el sentido de que las comunidades se empoderen, que puedan tener sus propios planes de seguridad, que puedan gestionar sus riesgos localmente y, lógicamente, saltar a otras esferas cuando así lo requieran. Y eso es un cambio importantísimo en el país a nivel estratégico porque anteriormente se hacía diferente. Es uno de los principales objetivos que tenemos. La seguridad es una herramienta de ventas, definitivamente. Es un destino seguro, es un destino que proyecta tranquilidad, que invita a ir, es un destino que le ofrece a nivel internacional un potencial enorme a las comunidades, definitivamente. No hay duda de eso. Y en el marco de este esfuerzo articulado, se diseñó una aplicación de seguridad que brinda recomendaciones fundamentales para nuestros turistas. A continuación, les presentamos un demo de la versión 1.0 de TravelSafe Costa Rica, la cual ya está lista y el proceso de aceptación por parte de las tiendas Android e iOS. Bienvenidos a la primera versión de TravelSafe Costa Rica, una aplicación hecha para que los turistas disfruten del país de la forma más segura posible. Cuando accedas a la app, encontrarás un slider principal con información vital para tu estadía en el país. Dentro de ella podrás tener a mano consejos para mantenerte seguro en la playa, en la carretera o a la hora de explorar la ciudad. También podrás acceder a información que te ayudará a decidir dónde hospedarte o qué operador de tour elegir, así como tips y videos para vivir de forma segura la aventura. En la sección central de la app, podrás contar con una serie de canales de comunicación para que en caso de emergencia, contactes a las autoridades locales o a la embajada de tu país. Además, la app cuenta con un menú en la parte inferior que tiene tres botones. Con el primero, podés modificar las preferencias del sistema. Con el botón del centro, podés llamar de forma directa al 911 en caso de emergencia, sin importar si el teléfono usa una red telefónica local o no. Y el botón de la derecha es un shortcut del slider principal. Descarga próximamente la aplicación en Google Play o App Store y disfruta de forma segura las maravillas de Costa Rica. Gracias por ver el video.